A partir de febrero del próximo año, un total de 646 nuevos profesores de inglés, seleccionados a través de un riguroso proceso, se incorporarán a las 263 escuelas normales de todo el país, para fortalecer la enseñanza de este idioma. La idea es que en 20 años, nuestros chicos de educación primaria, bueno, preescolar, primaria, secundaria y media superior, puedan tener niveles de inglés aceptables. En ese sentido, nos hemos propuesto tener a los mejores maestros de inglés para las escuelas normales. En entrevista con Otimex, el funcionario explicó que desde agosto se abrió la convocatoria para este proceso, que culminará en febrero de 2018, registrándose una afluente participación de interesados. De agosto que se emitió la convocatoria, hemos tenido una participación muy copiosa de muchísimos mexicanos, algunos mexicanos residentes en otros países, o algunos mexicanos que han regresado a México, de Dreamers. Tuvimos una participación de más de 56 mil cuentas creadas en la plataforma. El proceso de preregistro quedó en 21 mil 328 participantes, que están en este momento en la convocatoria y que van a contender por las 646 plazas de profesor o formador de inglés en las escuelas normales. Añadió que el proceso de selección para estos nuevos maestros es transparente y muy competitivo, y que las evaluaciones estarán a cargo de la Universidad de Cambridge, por su amplia experiencia en la certificación de niveles de inglés e instrumentos pedagógicos de enseñanza. Estos 646 profesores de inglés se han calculado de acuerdo a la matrícula que existe en las 263 escuelas normales. Cada profesor de inglés va a atender cuatro grupos seis horas a la semana. Es decir, son 24 horas a la semana por cada profesor. Son contratados como de tiempo completo, es decir, 40 horas a la semana. Porque no solo van a dar clases, nos van a ayudar también a coordinar los esfuerzos de los laboratorios de inglés que tenemos en 156 escuelas normales. Adicional a este esfuerzo, dijo, se prevé contar con la licenciatura en inglés en una escuela normal por entidad. Es decir, va a haber 32 escuelas en todo el país que van a dar la licenciatura en inglés. Y la licenciatura en inglés, para la enseñanza del inglés, va a ser completamente en inglés. Entonces, vamos a necesitar perfiles distintos a estos. No solo que sepan inglés, sino que tengan alguna licenciatura pedagogía didáctica de la disciplina, que va a incluir el plan de estudios de la nueva licenciatura en inglés. Eso será a partir de febrero del año que viene. Aunque este proceso será de largo aliento, pues espera que en 20 años se note un cambio radical en la enseñanza del idioma. Sus primeros resultados comenzarán a verse alrededor del año 2022, cuando egresen los primeros normalistas que recibieron este tipo de instrucción. Con información de Juan Carlos Villarroel e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.